Bueno, un gran saludo para todos. Me encuentro aquí en la avenida marítima de Puerto del Rosario, antiguamente Puerto de Cabras, y estoy pues en la zona de Las Escuevas, la playa de Las Escuevas, a toda la vida conocida. Se lo preguntamos a gente mayor y no tan mayor, y Las Escuevas, además cuando se nombra la playa de Las Escuevas, a mucha gente, como en el caso ahora mismo de Jesús Machín Domínguez, Suso Machín, como lo conocen, pues le viene a la mente un montón de cosas de la familia y de él mismo, de su infancia, de muchas cosas. Suso, muy buena. Buena, buenos días. Te puedo tutear, ¿no? Hombre, por supuesto. Vale, pues Suso, tú naciste más o menos cerquita de aquí o por aquí, por esta zona, ¿no? Sí, aquí arriba, detrás de mí mismo, detrás de donde estamos, en esas casas nacimos. De donde mismo están Las Escuevas, aquí pegado a la farmacia, ¿no? Criamos, sí, sí, sí. Bueno, luego ya más tarde, pues tu familia, tu gente, tú recordarás también, que tú no eres muy mayor, yo soy más mayor que tú, recuerdas el mar aquí batiendo cerca a Las Escuevas, metido prácticamente de lleno en aquella época en el mundo de la pesca y de muchas cosas más, el tema de la piedra acá en el muelle y buscándose la vida como todo el mundo y esperando y las ansias de que llegaran los barcos para la caña dulce y si había algún plátano y si había alguna cosa, ¿no? Exactamente, son recuerdos que tenemos metidos en la memoria y que a mí, por ejemplo, ahora que estoy viviendo por aquí cerca, los tengo muy a menudo, los recuerdos del barco de carbón, del cemento, de la caña de azúcar, del millo, de cómo trabajaba esa gente increíble. Y al transcurrir de los años hemos visto que ha desaparecido todo lo que nos traía su recuerdo. Los edificios, las playas, los parques, puentes, todo lo que teníamos en Puerto de Cabra ha desaparecido. Nos han creado una ciudad nueva de espalda al mar. Eso es lo que pienso. ¿Tú crees que todas estas cosas que están pasando es por dejación de, por ejemplo, dime tú, de los vecinos cercanos, de la población en sí, de los mandatarios o de los nuevos ricos que andan por aquí siempre curullando a ver quién está asfixiado a través del banco con esa información que tienen y tienen dólares o dinero, como yo digo, en este caso euros, pero tenían pesetas y han comprado la mayoría. Incluso se oye que algunas veces están hasta presionando un poco a los vecinos que tienen alguna casa aquí que a lo mejor tienen algún valor o algo para aborrecerlo o que se aborrezca un poco, que se marchen y poder explotar esto, hacer hoteles, apartamentos o lo que sea. No sé, ¿cuál es la opinión tuya, Jesús? Yo pienso, sí, claro, esto es los políticos, pero los empresarios sobre todo, los grandes empresarios o políticos en la sombra, no sé. Hay poderes ocultos ahí que han transformado Puerto del Rosario, expriman los intereses y el dinero a la historia del pueblo, vamos, que nos han desaparecido todos. Y claro que hay presiones ahí a los pocos vecinos que quedan en esta zona porque yo lo he oído y he visto llamadas telefónicas grabadas y hay presiones. No te quiero decir que los estén acosando, pero sí los están presionando. Sí, poniendo peritas en la carretera o en el camino para ver si tropiezan y se van, a lo mejor se deja caer por la instalación de la luz, pérdida del agua, de los conductos de agua sucia y muchas cosas más porque algunos vecinos me han hecho a mí los comentarios, pero claro, no podemos afirmar nada porque es lo que hay. Jesús, tú con mucha más gente, repito, tú eres una persona que es más joven que yo, pero te gusta y te corre la sangre por las venas y te gusta porque esté cuidado lo que es Puerto Cabra, Puerto Rosario. Y te gustaría que la historia no se fuera de la mente, que estuviera escrita, estuvieran vídeos, estuvieran lo que sea. ¿Tú te crees que creando una asociación o creando algo de vecino, porque al político de turno si lo tocas, pues igual sí, te dice que sí, pero luego mira para otro lado. O el pesado este, que ya está, el machín este viene aquí ahora a descubrir esto o lo otro. Estoy poniendo un ejemplo que igual pasa. Pero ¿tú te crees que todavía se podría recuperar esto o tú crees que la gente mira para otro lado? Hombre, yo creo que sí se podría intentar mantener lo que nos queda, pero desde que se comenta de que se va a hacer el catálogo del patrimonio arquitectónico de Puerto Rosario, algo de esto, rápidamente se ponen las máquinas a la obra y destruyen lo que queda. Ahí tenemos lo de la pensión Zamora, que desde que se comentó que se iba a hacer el catálogo, se dieron mucha prisa en tirarlo. Lleva ya casi dos años y ahí no han hecho obra ninguna. Lo único que hicieron es destruir y vallar. La pensión Zamora, ubícate más o menos, porque hay gente que conocen el tema, pero hay otra que no conocen, por si están escuchando, saber más o menos por dónde está ubicado aquí en Puerto Rosario. La pensión Zamora era la antigua pensión que había aquí al lado del hostal Tamacite, que daba para la calle Ayose, creo que... No, perdón, perdón, perdón. Estamos hablando que era la antigua casa, estaba el registro al lado, la casa de Julito Manrique, donde vivió Julito Manrique, ¿no? No, no, al lado del bar La Tierra. Ah, el bar La Tierra, correcto. Y la otra también hubo una pensión. Sí, aquí... Donde era la antigua caja de ahorro, ¿no? Sí, sí, la casa de Julito Manrique fue la primera pensión que hubo aquí, donde fue Olivia de Estón cuando estuvo aquí. Bueno, entonces, ¿tú crees que esto prácticamente la historia a la larga la vamos a perder? Y como no se hagan escrituras, se hagan, ¿qué te digo yo?, documentación de una familia a la otra, o se dejen las cosas bien claras, así todo con papeles, las cosas no están claras. Porque antes las personas mayores, que eran serias y la mayoría eran serias, con la palabra bastaba, ¿no? Y ahora ni palabra, ni escrito, ni antenotario, ni registrado, ni nada, ¿no? Aquí lo que prima es el dinero y ya está. Ni historia, ni herencia. No hay... No tenemos la cultura esa de... De guardar lo antiguo, como han hecho en todas las ciudades, en todas partes del mundo, tienen su casco histórico, nosotros aquí no nos queda nada. Bueno, Suso, ya más cercano que has vivido por aquí cerca, ahora últimamente pues estás viviendo, mirando al mar aquí en la bahía, frente a don Gregorio Olmiga para descanse, de la casa de Felipe, ahora tú dirás el nombre, porque yo no recuerdo ahora, familia, parientes de ustedes creo que era, o tu madrina donde estás viviendo ahora, es lo que comentabas antes. Han pasado ya, porque ayer se clausuró, la 11 edición del Simposio Internacional de Escultura. ¿Qué te está pareciendo a ti? ¿Tú crees que esto es positivo o es negativo? Tenía que cuidarse más las que están y haber retrasado este para otro año. Claro que yo no soy organizador ni soy nada, pero puedo dar mi punto de vista. ¿Tú qué opinas sobre esto? Hombre, pues pienso eso mismo que acabas de decir tú, que podíamos haber empleado ese dinero, en cuidar las que tenemos ya, a descentarlas un poco más, porque hay alguna que está destruida completamente, y pasar de este simposio, porque la verdad es que no ha tenido afluencia de público ninguno, pues ya vivo al lado, y aquí no venía nadie, y el que venía eran tres personas venían todos los días, las mismas, y anoche la clausura igual, no había nadie tampoco, creo que no ha tenido defectos así llamados a ninguno, y que se podía haber ahorrado. Hombre, lo siento por las artistas, ya les ha andrado tu trabajo, pero creo que habían cosas más importantes que el simposio. Sí, hay que respetar a todos los artistas igual, bueno, lo de la afluencia de público, a lo mejor Suso también puede ser un poquito con el tema de lo de la pandemia, hay gente que es muy respetado con todo este tema y dejan de venir, pero bueno, venga o no venga afluencia de público, como tú dices, lo que está claro es que las esculturas están, gusten o no gusten, pero ahí está el trabajo de las cuatro chicas, la verdad que felicidades para ellos, y cómo no, yo creo que los organizadores lo habrán hecho lo mejor posible, dentro de sus posibilidades, pero claro, nunca llueve al gusto de todos, es normal. Pero bueno, lo que yo decía antes también es que yo lo hubiera suspendido, en mi opinión, para otro año, hubiera reparado y acondicionado mejor las que están, ahora mismo ya ubicadas en Puerto del Rosario y en el municipio, haberlas acondicionado mejor, poner esas leyendas que le faltan, unas que están estropeadas y otras que le faltan, y tener un parque escultórico como Diosmán, que lo está. Repito, repito, respeto a los organizadores, en este caso al ayuntamiento, también el cabildo, según en la nota de prensa que he visto en la prensa escrita, también hubo una inyección económica, y bueno, yo creo que la mayoría de la gente que participó se ha beneficiado del tema, y bueno, ahí tenemos cuatro esculturas más, y ahora pues los entendidos en la materia, que decidan su ubicación, ¿no Sus? Sí, sí, vamos a ver dónde las ponemos, es importante ponerlas en sitios curiosos, porque nos quedan pocos aquí, porque tenemos algunas esculturas también que deberíamos mudarlas de sitio, pero si no ya las iremos acumulando y ya buscaremos dónde ponerlas, haremos alguna rotonda más. Sí, no, y luego otra cosa también que yo lo voy a decir yo, que es mi opinión, yo creo que para otro año se podía hacer, con la organización que está, con el simposio, a no ser que este simposio de Puerto Rosario de Esculturas Internacionales esté patentado por una o dos personas, pero se podía hacer un concurso de ideas y darle opción pues a mucha más gente que son de Majorera, que son canarias, son peninsulares y extranjeros, que están en Fuerteventura y pueden aportar también pues sus ideas y sus cosas, no solamente con la idea de una o dos personas, ¿no Sus? Pues sí, debería ser un concurso y que se presente todo el que quiera, libre, claro, por supuesto. Sí, luego se haga un tribunal, se haga lo que sea y se decide, pues si se van a hacer cuatro o seis o ocho esculturas, bueno, pues que lo decide fulano y mengano, porque es la mayoría de votos que tiene de los bocetos que ha presentado, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno Suso, ya para terminar, ¿qué le tenías tú que decir o qué tienes tú que decirle a toda tu gente, en este caso a tu familia, pero también a los vecinos de Puerto Rosario? ¿Cómo estás viendo tú, Puerto Rosario, que cuando eras chiquitito estabas gateando? Bueno, cuando tenías uso de razón o tuviste uso de razón hasta ahora, ¿qué le harías tú, por ejemplo, a lo mejor te estoy haciendo dos o tres preguntas en una, que si tú fueras alcalde o mandaras aquí, o presidente del Cabildo, ¿qué le harías tú a Puerto Rosario todavía que no le han hecho todas las legislaturas hasta los que han estado, hasta los que están ahora? Hombre, pues no sé, no sé, eso es complicado, eso es que estoy dedicado a eso para saber. Yo intentaría mantener lo que tenemos, no ponerle barrera al puerto ni al mar, respirar el salitre e intentar que la gente joven sepa que nosotros venimos de un pueblo marinero y portuario, que no somos, no nacimos con el turismo, como ellos piensan que nosotros vivimos del turismo aquí, no, nosotros antes del turismo estábamos aquí y me gustaría que hubiera algún sitio donde se recordara cómo era Puerto de Cabras. Aquí hay muchos, claro, el apellido Machín, Jorge y Hormiga es lo más o menos que está alrededor y hay muchos más apellidos también, por supuesto, de familia aquí en Antigua, Puerto Cabras, Puerto Rosario, pero que estos apellidos tienen mucha historia aquí en Puerto Cabras, Puerto Rosario, ¿no? Sí, bueno, mi familia en Puerto de Cabras, pues como casi todo el mundo sabe, Santana hizo una calle a los fundadores, a los primeros pobladores de Puerto Cabras y entre ellos estaban los Machín, Hormiga y los Jorge. Entonces ya llevamos unos cuantos años aquí y en Fuerteventura pues llevamos más, muchos más. Hola Suso, Machín Dominguez, yo te doy las gracias por estar este ratito aquí en la Avenida Marítima, aquí en Las Escuevas, una vez, bueno, recién terminado el 11 simposio de escultura, que fue, las esculturas están realizadas por tres artistas, creo que hay dos canarias y dos, una chica de la península y otra también extranjera, ¿no? Así que vaya, las felicitaciones para ellas, para toda la organización, como no por el apoyo institucional, llámese ayuntamiento, llámese cabildo. Suso, como yo no tengo para despedirme, como yo no tengo en esta vez cámaras, si no estamos solitos aquí, yo te voy a dejar el micro y mirando a la cámara, pues envíale un saludo a toda tu gente, a todos tus amigos y los que te estén viendo, porque te van a ver, aparte de Onda, Fuerteventura, Seguro y Mírame Televisión, pues también en su momento te van a ver en las redes sociales, que tú sabes que las redes sociales hoy en día son unos chivatos las redes sociales, eso llega a todo el mundo. Lo que tú quieras decirle terminamos, Suso, gracias. Pues nada, yo lo único que les puedo decir es que intentemos pasar la pandemia hasta lo mejor posible, no salgamos a lo loco, no nos reunamos con mucha gente, cuidemos de tirar las guantes y mascarillas estos en los sitios adecuados, que vemos muchas volando por ahí por las calles, y nada, suerte y que salgamos pronto de esta. Hola, buenos días, mi nombre es Victoria Boldova, estoy en el onceavo simposio de Puerto Rosario, que se está haciendo aquí en la avenida Las Escuevas, y es un simposio de metal en el que concursamos cinco escultoras más. Mi obra se llama Resistencia, es una medusa que voy a realizar en acero inoxidable y acero corten, va a tener una medida de cuatro metros y medio, y bueno, llama Resistencia porque es una de las especies que más antigua de la historia del mundo, y se ha mantenido siempre ahí, ¿no? Estamos aquí hasta el día 26 de septiembre, nos encantaría que pasaran a vernos, y pueden, con una distancia de seguridad autorizada, en la que se pueden ver las obras y las compañeras y yo trabajando. Muchísimas gracias y les espero a todos en el simposio. Buenos días, estamos aquí en la zona de Las Escuevas, el área donde se ha planteado el simposio de escultura de Puerto del Rosario del 2020. Este año somos todas mujeres y yo soy una de ellas, de las artistas. En este caso yo soy Noemía Rocha, y como pueden ver, mi pieza se llama Puzzle. El puzzle es un elemento recurrente en mi obra, y en este caso, y también las agujas, y son agujas que terminan en puzzle. Sobre todo, mi pieza quiere unir, es como un eslabón, ¿no? La idea de Canarias está muy ligada al mar, está muy ligada a las mujeres cosiendo, está muy ligada a la tradición aborigen, y un poco que las agujas es el juego que une y que cose. Las mujeres lo hacían, los pescadores lo hacen, los aborígenes tienen tradiciones de grandes costuras en cuero, y era un poquito como aunar, aunar todos los elementos tradicionales canarios en una pieza conceptual, pero que tuviera referencias canarias, como yo, que soy de Gran Canaria. Y además les invito a todos a que vengan, a que vengan desde, estamos ya desde el día 7, y estaremos hasta el día 26 de septiembre con todos ustedes, y pasen por aquí, así, si quieren ver, les podemos explicar. Ciertamente dentro del recinto no pueden entrar por las formas, pero nosotros estamos siempre disponibles para hablar. ¡Chao! Hola, buenos días, soy Lilia Popornikova, de Bulgaria. Este es mi proyecto que estoy realizando en Acero Cortén aquí, y va a tener altura de 3 metros, es una puerta, una entrada simbólica, a un otro espacio, por ejemplo, o un mundo más bonito, o, bueno, cada uno puede interpretar como quiere. Aquí estamos trabajando todos los días, por la mañana, por la tarde, hasta las 9 de la noche, así que, si los que quieren pueden venir a visitarnos. Lamentablemente este año no podéis estar más cerca entre nosotros, pero con las medidas de precaución detrás de las vallas, todavía se puede ver mucho de lo que estamos haciendo, es muy interesante, animo a todos a venir a vernos. Gracias. Hola, buenos días, estamos en Las Cuevas, en un puerto de Rosario, un sitio muy, muy bonito a visitar, y estamos cinco chicas a trabajar en un simposio, que es lo décimo primero, simposio de allí, de Puerto Rosario. Yo soy portuguesa, y he traído una escultura, que voy a hacer ahí, que es un sobre, que es un homenaje a Miguel de una mono. La idea es que he escrito muchas cartas, y que ya he recibido, y otras no, y que no he tenido tiempo, que no he escrito, y esta he sido yo que lo he escrito, y que he abierto ahora. Y eso es la mi obra, en Azucorten, que tiene tres metros de largo, y dos y medio de ancho. Las otras niñas tienen también los hombres, que son muy bonitas, todas muy distintas, en varios materiales, de Azuc, Asfinox, y Corten, y vienes a ver, porque lo merece ver las esculturas. Gracias, encantada. Hola, buenos días. Yo soy Thaisa Pérez Conesa, escultora venida de Tenerife, a participar en el Simposio Internacional de Fuerteventura, de Puerto del Rosario. Y bueno, vengo a presentarles, esta es mi obra, es una obra de una serie modular, que conforma articulablemente, una especie de engranaje, de muchas piezas que conforman un volumen solo. Y bueno, me gustaría que, si lo desean, y que quieran acercarse, evidentemente, dentro de las normas de seguridad, establecidas por esta crisis sanitaria, pues se acerquen a ver nuestro trabajo, ya que durante todo este tiempo, hasta el día 26 de este mes, podrán ver cómo se generan todas estas esculturas, que vamos a estar expuestas durante un tiempo en la ciudad. Así que nada, muchas gracias y les esperamos.